El copo de cobre Está re duro, está re duro Ey, 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 ey Wow, 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 wow ¿Qué pasa? Que tengo el estilo de mi amiga Seguro que vuelo a tu cien Querer rapear conmigo Seguro que yo te castigo Mi hermano te mato Genente va y ven Hace rato que nos vengo a competir Y lástima que me tope un hermano Que me cae bien Yo los hago de distintas las formas Querer competir conmigo Te digo mi hermano que se transforma Ey, la verdad que puedo hacerlo sinceridad A ver si te bancada toda esta reforma Ey, no sé Lo hago de distintas maneras La fiera que puede matarte Querer hacerlo conmigo Te juro que yo te castigo Y voy a colapsarte Ey, no podés hacerlo mi hermano Seguro te parte Demuestro con esto perfecto mi estandarte Y ahí es todo Querer hacerlo conmigo Si está el que viene y te entretiene Porque la verdad que puedo hacer Toma tarde, manchete Dice que me va a colapsar Pero mi mente no la puedes alcanzar Entonces yo sigo en el nivel Y vos te vas a quedar atrás Mente te la llevamos tirando Yo no quiero frenar Me importa aún Vos sos mi hermano Y te respeto de verdad Pero alguno de estos Tiene que pasar Entonces yo vengo Con toda la evolución De la plaza Todos los días ranchar Y no te vas a frenar Porque no estabas No te te da la noticia Y yo en la plaza Tirándote toda la rafiada Mente te la mano Mente no tan oqueada Porque yo vengo Con todo mi arte Y te va a arruinar Hermano ¿Me entendés? No me hablas Porque solamente lo tiras Y no quedas atrás Sabes que en el compás Me mantengo Y te vengo a bajar Y está en el aire Igual te vengo a encontrar Soy el misil Que a vos te vas a derrotar Si lo que pasa Que arrasa Te desfasa Y la cosa está resuelta Quieres competir conmigo La palabra que está envuelta La verdad que somos De la misma crew Vos la representaste bien hermano Pero ahora estoy de vuelta No sé entonces Me parece Que puedo ya matarte Que tiene tanto estilo Y la verdad en el estandarte La verdad que yo Lo hago Y lo corto en fracción Yo no caigo a la plaza Te desfasa Y rapa en todo el corazón Ey Entonces Esto es lo que tengo Lo contengo Te retengo Y mi hermano Y vas pa' atrás Simplemente me parece No carece Seguro te va a matar Ey Lo que pasa Que tengo sinceridad Yo fui pa' atrás Pero volví con el doble De velocidad Ey Entonces Eso es lo que tengo Quieres rapear conmigo Como quiero Te entretengo Cambio Ey La verdad que ya te espanta Comerme el pende Nene Te lo mando Hasta la garganta Nooo Canta siempre Cota y bizarro Porque la mente No le da No la capta ¿Me entiendes? No puedes tirar Con algo contenido Porque no te da Porque no conseguí el objetivo Y no me importa Sabes que representamos La misma crew Y yo sigo representándola Entonces acá vos te quedas ¿Me entiendes? Te quedas atrás Y te vengo a matar Y si vos con el doble Después yo vengo Con el cuatro Y te vuelvo a frenar ¿Me entiendes? No me pierdas acá Y yo te lo voy a dar En la rima La vengo a encontrar Y nunca más Y yo la dejé Por eso En la plaza arrancar Puuu Y nunca freno Y cada vez me mantengo Más el objetivo A pleno ¡Gol! 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 ¡Habunga en frente! ¡Gol! ¡A la puerta de Verte! ¡Los! ¡Uno! ¡Brasaleos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!